Sí, gloria a Dios, en esta tarde estamos probando audio para este hermoso evento que está por realizarse y pues creo que todos están contentos, mis hermanos, allá los veo en la sombrita, aquí los hermanos escuchando el sonido y también como no para saludarlos a todos y también a los que pues no pudieron venir pues queremos decirle que Dios les bendiga donde se encuentren y nosotros aquí estamos ya para disfrutar de este bello paisaje en esta tarde abajo de este enlonado y ojalá que todo lo que hagamos pues sea de grande bendición para nuestras vidas y vamos a seguir probando este bonito audio para la honra y gloria de nuestro Dios vamos a probar con este canto y dice siento mucho gozo al bendecir tu nombre, gloria a Dios Siento mucho gozo al bendecir tu nombre, pues es una dicha bendito Señor y si tú permites seguiré contando, alabando el nombre de Cristo Jesús quien pudiera darme, quien pudiera hacer por mí lo que hiciste tú quien por mí muriera, que su vida diera, como tú la diste es bendito Señor cuando Cristo vino